Esta semana, además de esas declaraciones de Díaz Pintado realmente peculiares, hemos visto una serie de testigos que nos han hablado mucho de una figura que continúa siendo enormemente enigmática, que es esa figura de Yamal Ahmedan el Chino. ¿Y quién es Yamal Ahmedan el Chino? Pues es ese señor con los dientes bastante prominentes que nos dicen que estaba casado con una española, que tenía un hijo, que se había alquilado una casa en Morata, que supuestamente participó en el traslado de los explosivos desde Asturias, que supuestamente murió en Leganés. Es esa figura que en realidad todavía no sabemos si corresponde a una sola persona o a una amalgama de varias. Han pasado dos hermanos de Yamal Ahmedan el Chino por el estrado, ha pasado también la novia, bueno, en este caso la viuda de Yamal Ahmedan el Chino, y ha pasado también la suegra del Chino. Y han estado declarando acerca de muchos aspectos y ha habido bastantes contradicciones con lo que hasta ahora nos habían contado. Vean la crónica preparada por Sandra León. Buena parte de las declaraciones de esta semana se han centrado en los conocidos y familiares del Chino, uno de los presuntos suicidas de Leganés. Abría la ronda de intervenciones uno de sus amigos, que al tiempo que corroboraba las relaciones de Yamal Ahmedan con ETA, insistía en que sus declaraciones se han manipulado. Usted en su declaración ante la policía, en ningún momento hace usted una declaración muy extensa, pero en ningún momento habla usted de ETA. ¿Es así? No, sí, hable de ETA. Aquí no se refleja en la... Una cosa que he dicho y una cosa a lo que han puesto. Tras este testigo, le llegaba el turno a uno de los hermanos del Chino. Mustafa Gmidán reconocía que había recibido presiones para que él también se declarara culpable de los atentados. Josef Gmidán, por su parte, volvía a ver el vídeo de reivindicación de la masacre y aseguraba que no reconocía la voz de su hermano. ¿Reconoce la voz? Sí, perdón. ¿Reconoce la voz? No, no lo tengo claro. ¿Hoy no lo tiene claro? No. Todo lo contrario aseguraba tajante la viuda del Chino. Su declaración era una de las más esperadas y si por algo se caracterizó, fue por un maremagnum constante de contradicciones. Después de asegurar que reconocía al que fuera su marido por sus manos, ella misma quedaba en evidencia. Nos ha dicho usted antes que Yamal tenía unas manos finas o superfinas. ¿A qué se refiere? ¿Al tamaño? Al tamaño no, a que no ha dado un palo en su vida, que tenía las manos de no haber trabajado nunca. Pero que eran manos delgadas, finas o cómo. Sí, delgadas, pues como él, unas manos para una compresión como la suya. Pero al final me refiero a delicadas. ¿A delicadas? Sí, a que no tenía ningún callo en la mano, vamos. Sí, se lo digo porque la persona que aparece en el centro, en el vídeo, tiene unas manos muy grandes. Sin embargo, la contradicción que probablemente más ha sorprendido a todos es la relativa a una entrevista en exclusiva que la viuda del chino concedió el pasado mes de marzo al diario El País. En aquella ocasión, la mujer lataba con todo detalle las conversaciones que mantuvo con su marido minutos antes de la explosión de Leganés. El martes, ante el tribunal del 11M, reconocía que aquel día no habló con el chino e incurría además en otras contradicciones. ¿Habló usted con su marido el día 3 de abril del año 2004? ¿El día de la explosión de Leganés? No. Muchas gracias, nada más. Gracias. ¿Le pidió que hiciera algo con el pasaporte falso a nombre de Yusef Ben Salah y con la agenda? No. No le pidió que hiciera nada. ¿No recuerda usted haber declarado algo a un medio de comunicación en ese sentido? No, no lo recuerdo. Los medios de comunicación, estoy harto de repetirlo, no son fuente de prueba. Y por si todo esto fuera poco, presten atención. La viuda del chino aseguraba que en la casa de Morata había ovejas, pero poco después reconocía que nunca las vio. Lo más curioso es que junto con su marido, uno de los presuntos autores de la masacre, acudió a la Guardia Civil a denunciar su desaparición tan solo unos días después de los atentados. ¿Le acompañó usted a llamar a la Guardia Civil a denunciar el robo de las ovejas? No fuimos a denunciar el robo. Lo del robo es cascioso. Bueno, a desaparición de las ovejas. Fuimos a ver si las encontrábamos y nos acercamos hasta donde la Guardia Civil y como no había nadie nos dimos la vuelta. A estas alturas de juicio podemos asegurar que aún quedan muchos detalles en el aire, pero las contradicciones en las que esta semana han incurrido todas las personas vinculadas al chino no hacen sino sustentar la teoría de que son muchas las incógnitas por resolver. Pues resulta que hemos visto declarar a una de las personas más esperadas, esa viuda del chino. Y no es que haya habido alguna contradicción. Es que todo ha sido una contradicción. Una contradicción con las declaraciones anteriores que había efectuado la policía y el juez del Olmo. Una contradicción con sus mismas declaraciones ante el tribunal. Por ejemplo, la fiscal Olga Sánchez la preguntó si Yamal Agmidán había vuelto muy radical de Marruecos en el verano de 2003 al salir de la cárcel, que es lo que sostiene la versión oficial. Ella respondió a la fiscal que sí, que había vuelto muy radical. Pero luego cuando las partes, los abogados de las acusaciones y defensas empezaron a preguntarla, dice que qué va, que de volver radical de Marruecos, nada. Que además de religioso, nada de nada. Y además, pues echó por tierra muchas de sus afirmaciones anteriores, como por ejemplo que Yamal Agmidán había vinculado los atentados del 11M con la guerra de Irak. Y echó también por tierra toda esa historia de que Yamal Agmidán podía haber estado preparando ahí masas de explosivos en la casa de Morata. Hay un detalle muy curioso en el juicio esta semana, cuando la fiscal le pregunta por esas manchas blancas en las manos de Yamal Agmidán que tenía antes del 11M, como queriendo sugerir que es que se dedicaba a masar gomado seco en la casa de Morata. Y la viuda del chino le responde que sí, que tenía manchas blancas, pero que lo que estaba haciendo era pintar el chamizo que tenía ahí en Morata. Y relató, como han visto ustedes en la crónica, esa visita que ella y Yamal Agmidán hacen al cuartelillo de la Guardia Civil el día 18 de marzo de 2004, una semana después de los atentados. Es decir, nos pretenden hacer creer que el terrorista más buscado de España en aquel momento, que se supone que acababa de cometer la mayor masacre terrorista de la historia de España, se acerca al cuartel de la Guardia Civil una semana después de los atentados a preguntar por esas cabras que le habían desaparecido. Pues, caramba, resulta un tanto inverosímil como historia, ¿no?